¿Cómo hace un año? Sin duda, así ha querido el bombo, ¿no? Es verdad que es un partido difícil y complicado, un rival que además anda muy bien, pero la verdad que todo el mundo anda diciendo desde que salió el sorteo que nos ha tocado un hueso, y es verdad, es verdad, nos ha tocado un hueso, pero también es un hueso el que le ha tocado a Villarrea, que es el actual campeón, y con todo mi respeto a Villarrea, yo creo que nosotros en esta competición, que es la que nos ha dado la gloria, como hemos dicho muchas veces, y a la que también nos adaptamos, y yo creo que el porcentaje puede estar en el 50%, pero que nuestro equipo, además de ese gen competitivo que ya tiene, estoy convencido de que esta eliminatoria la vamos a pasar adelante, y que además de que este conjunto, con todo lo que pelea, con todo lo que sufre en los partidos, y con esa competitividad que tiene, que no hay que pedírsela, lo que yo sí le pido a los míos además, es que este partido es fundamental, es muy importante y que lo tienen que hacer, no solo por ellos, no solo por la entidad, sino por más de 2.000 aficionados del Sevilla que estarán allí arropándolos. ¿Eres más ustedes picando el gusanillo de la UEFA, llegando a este momento de la competición, ya se ven ustedes picando para llegar al final, al final y conseguir otro título? Bueno, evidentemente, mientras la competición va avanzando, pues lógicamente va afianzando posiciones, pero bueno, todavía queda mucho, y además, repito, nos ha tocado un rival muy duro, muy difícil, también era duro y difícil el anterior, que nos doblaban presupuestos, y el vencedor fue el Sevilla. Bueno, ha comentado este mediodía Marcelino, bueno, ha venido un poco a hablar, a mandar algún que otro mensaje hacia los árbitros que tengan especial atención, sobre las faltas del Sevilla y demás, ¿qué interpretación hace de esas declaraciones que le aparecen? Ninguna, yo creo que cada uno utiliza sus armas, pero está demostrado que los colegiados en Europa son fiables, y yo espero y deseo que tenga un buen arbitraje, como suele ocurrir, además en UEFA, tal o alguna excepción, porque también los árbitros europeos son personas. Me va a permitir que le pregunte también por su entrenador, que sin todas las ruedas de prensa le he preguntado por algo, lo último es su interés en que siga vinculado algún tiempo más al Sevilla, al margen de resultados incluso, porque las conversaciones se mantienen antes de esta eliminatoria. Se mantienen antes de esta eliminatoria y después de perder en Getafe, o sea que fíjate, sí tenemos claro que una vez tiene que ser nuestro entrenador en los próximos años, lo tenemos tan claro que ojalá próximamente podamos ya finiquitarlo. Nosotros tenemos ilusión que siga con nosotros, entendemos que es la persona idónea y lo tenemos tan claro que una independencia de las victorias y de las derrotas. ¿No le da miedo que una relación tan larga de amor con un entrenador? De amor mutuo además por lo que ha dicho él. Mire, Manolo, en un entrenador se cree o no se cree. El Sevilla cree en una yamérica. Yo creo que está dicho todo con eso. ¿Qué ha dicho el entrenador cuando ha hablado con él de esta posibilidad? El entrenador está encantado de estar en el Sevilla. Él entiende además que es un club que tiene margen de poder seguir afianzando y haciendo cosas más importantes y él está encantado con nosotros como nosotros con él y por tanto como entendemos que además es un entrenador con un gen competitivo y con todo lo que a los sevillistas nos gusta, pues entendemos que es la persona idónea, por lo menos el consejo que presido así lo piensa el director deportivo igual y cuando las cosas las tienes claras no hay que esperar. Lo que hay es que afianzarlas y ampliarlas. Presidente, con Monchi también se ha hablado para que continúe esa relación contractual, para que siga siendo el pilar de la dirección deportiva. Bueno, la verdad es que Monchi, como sabéis, es además de un magnífico profesional, yo creo que es el mejor director deportivo del mundo. He dicho del mundo, para que quede claro. Para nosotros, por supuesto que queremos que continúe muchos años más y yo no tengo ninguna duda que además de por su servillismo, por su profesionalidad y porque está en el club que él quiere, seguro que va a estar con nosotros muchos años más y ojalá próximamente también podamos decirlo que tiene ampliado su contrato. Vitolo habría que robarlo antes del día 20, ¿no? No, a Vitolo le quedan dos años, dos temporadas todavía. Todos estamos enormemente contentos de esa explosión de juego de Vitolo. Todos nos vamos a aprovechar de eso, en el sentido de que el equipo está disfrutando de un gran Vitolo. El club también. Y bueno, hay una negociación abierta con él, que supongo que se cerrará, pero que no hay prisa. Pero no se ha parado, ¿no? ¿Crees que está lanzada como para firmar la posión? No, no, no hay nada parado. Y lo que ocurre es que unas negociaciones van a un ritmo, otras van a otro y algunas están ya casi finiquitadas, como la de Beto, que antes que me preguntéis os lo digo, que están prácticamente finiquitadas sin estar totalmente cerradas. O sea, que Beto va a renovar aproximadamente, seguro. He dicho lo que he dicho, que están no terminadas, pero prácticamente finiquitadas. ¿Qué falta? ¿Solo la firma o también algún detalle? Falta, algún detalle mínimo y esperemos que en esta próxima semana, casi con toda seguridad, se quedará resuelto. Y en esta vez, no es como con Rakiti, ¿no? Seguro, ¿no? Por eso he dicho prácticamente finiquitadas. No he dicho totalmente finiquitadas. Bueno, presidente, se investiga el partido de Osasuna Sevilla del 2013. ¿Tiene usted alguna ligera sospecha de que ahí hubiera algo raro en ese partido? Vamos a ver, tengo que empezar diciendo que, primero, las únicas noticias que tenemos al respecto es por la prensa. No tenemos ninguna notificación oficial de que se investigue ese partido. En todo caso, me resulta extraño, extrañísimo, un partido que además perdemos 2-1 jugándonos la vida, jugando el poder entrar en UEFA. Es un poco extraño. En todo caso, si fuéramos requeridos, lógicamente que ayudaremos en todo lo que podamos a la investigación. Repito, si llega al caso, que hasta ahora lo único que hay es una noticia de prensa. Una cuestión. Sobre todo este tema de los cánticos, cada semana el informe de Sevilla es muy amplio. ¿Esto es porque los del Sevilla son los que más cantan o es que Tebas tiene el boli afilado y a punto demasiado? Bueno, es verdad que no creo que sea solo Sevilla. Son otros clubes a los que mandan ese inspector que da esa nota de todos los cánticos, digamos, que ahora están prohibidos para que nos sancionen. Pero desde luego nosotros somos, si no de los clubes, el club que más tenemos abierto expediente y que esperemos que esos expedientes no acaben en multa, porque si no la verdad es que son muchos y numerosos. ¿Y va a hablar con el grupo, en este caso, más ruidoso del estadio Ramón Sánchez Pijón para ver si el Sevilla deja de ser ese equipo más expedientado por la Liga de Club Profesional? El club abrirá las actuaciones, lógicamente, que tenga que abrir para resolver los problemas, porque sin duda estamos en una temporada que yo no paro de decirlo, aunque me dicen que no, que yo creo que es de transición en este tema, porque sin duda la próxima temporada va a haber una serie de normativas nuevas para intentar erradicar la violencia en los estadios. Y bueno, esta temporada es un poco de transición, pero es verdad que la transición termina en muchos expedientes abiertos y en muchas multas que ojalá no tengamos que pagar, porque la verdad es que son muchas. ¿Y la culpa que es más del Sevilla, de Eteba o de la normativa de la que usted habla? Yo no estoy culpando a nadie, yo no he culpado a nadie. Solo digo que es verdad que esto habrá que aclararlo con notas públicas en el sentido de que haya una normativa clara para todos los clubes, para que todos los clubes tengan que organizar sus estadios de forma y manera que haya que hacer las cosas como quieren los estamentos deportivos, porque si no, nos sancionan y no vamos a ninguna parte así. De acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!